En las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. Es una frase de Albert Camus, escritor francés. ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De a no sé qué. A no sé qué. ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Te podría preguntar cuántos cuerpos conoces. Te podría preguntar cuántos pechos has visto. Cuántos culos has tocado. Cuántas veces has practicado sexo. O cuántas veces has hecho el amor, que es algo totalmente diferente. Te podría preguntar todas esas cosas, pero salvo quizás la última, hacer el amor, no nos llevarían a nada interesante. Nada más que a números. Ya sabes que te lo digo siempre, no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Y hablando en términos de calidad, donde se ponga a conocer un corazón, un alma, una esencia de alguien, es el cuerpo. He publicado en mi cuenta de Instagram una frase que me ha venido, me ha venido a la mente. ¿Por qué tanta gente dispuesta a mostrar su culo y jamás mostrar su corazón? Y la reflexión ha venido en base a una conversación que he tenido con un amigo esta mañana. Y aparte porque estaba viendo en Instagram, hoy he subido un par de... bueno, hoy domingo, grabo esto domingo. He subido vídeos y tal. Y ya sabes que te sale gente relacionada. Y me sorprende cómo... Creo que Instagram es la red social más tóxica porque es la red donde está premiado el que muestres, pero no está premiado el que digas. Está premiado el postureo por encima de todo. Me ha sorprendido mucho cómo en la... en esta foto que he subido con esta frase, las primeras personas que han respondido con me gusta eran personas que tenían un perfil... Disculpa, acaba de pasar una moto. Estoy grabando esto por la noche, con la ventana abierta. Y quizás esa moto ha sido una señal para que no diga lo que voy a decir. Pero... quiero decirlo porque es como lo pienso. Las primeras personas que han dado me gusta a esa fotografía con la frase ¿Por qué tanta gente dispuesta a mostrar su culo y jamás mostrar su corazón? Son personas que en su perfil están mostrando su culo continuamente. Mi pregunta... Mi reflexión ha sido la siguiente. Lo primero que he pensado, digo... Me parece una contradicción enorme, pero... Luego, inmediatamente, lejos de juzgar... He pensado... Creo que esto confirma lo que yo pienso. Que la gente está deseando... Conectar... Pero no sabe cómo. Alguien... Para cualquier persona... Sobre todo si eres un chico, una chica guapa... O guapo... Resulta más fácil... Poner una foto enseñando cuerpo que... Que mostrarte al mundo. Y... Y es que da miedo... Mostrarte. Da miedo abrir tu corazón. A veces no da miedo abrirte de piernas... O enseñar los abdominales... O mostrar tu culo... O enseñar los músculos. No da miedo porque está normalizado. De hecho, es algo... Es algo que socialmente está... Validado, reconocido... Premiado. Sin embargo, si muestras tu corazón... Te expones a... A sentirte juzgado o juzgada. Te expones a que si a alguien le... Explicas tu forma de ser... Te intentes colgar una etiqueta rápidamente. Ya sabes que las etiquetas simplifican mucho... La vida de las personas. Bueno, esta tía está loca. Este tío es gilipollas. Esta mujer se obsesiona con todo. Este tío es un pasota. Le da todo igual. Y bajo esa etiqueta... Elige minimizar a la persona. Bajo ese título que le pone. Y da miedo que te coloquen etiquetas. Porque sabes que... Que te van a colocar etiquetas, quieras o no. Da miedo exponerte a eso. Y el miedo al final es como... Nos convierte en almejas. Y nos cerramos. Nos cerramos. Nos cerramos. Nos cerramos. Y al final... Eres, pues eso. Un envase. Estás tan cerrado o tan cerrada... Que solamente se ve la concha de la almeja. No se ve lo que hay dentro. No sabes si estás podrido o podrida. O si estás sano o sana. Porque no se ve... No se abre la concha de esa almeja. Eres como un envase precioso. Un regalo. Envuelto en un papel de regalo precioso y... Fíjate, cuando tú das un regalo no te preocupas de elegir el papel más bonito. A veces sí. Pero el regalo no es el papel. El regalo es lo que hay dentro de la caja. Da igual, es lo que vaya envuelto. Pero en el mundo... El papel, la piel, las curvas, las tetas, los abdominales... Todo... Todo está orientado para que eso parezca que es el regalo. ¿Cuánta gente dispuesta a mostrar su culo? Y tampoco dispuesta a mostrar su corazón. Cuando tú te das cuenta del sistema este... La primera reacción es la de decir... Que paré el tren y me bajo. Y de esto hablaba yo esta mañana con un amigo. Y al final todo se ciña a esas creencias limitantes que tenemos. Porque no todo el mundo... En Instagram o en el mundo real... Está preocupado de enseñar su culo. Antes que su corazón. Es verdad que hay mucha gente que hace eso. Ni creo tampoco que toda la gente que... En Instagram, en su perfil, enseña su culo o sus tetas... O sus abdominales o sus músculos... Estén... Haciéndolo... Porque crean que... Que es el camino... Correcto. Creo que... Como en otras tantas cosas no sabemos cuál es el camino correcto. Y al final hacemos lo que hace la mayoría. Si no te paras a pensar... Si no eres consciente... Te vuelves un inconsciente colectivo y haces lo que el colectivo te dice. Y quiero pensar que al final... No todas las personas que se exponen de ese modo en redes sociales lo hacen porque... Crean que no hay otra opción. Simplemente no saben hacerlo mejor. No saben hacerlo diferente. No piensan que... Que se pueda crear de otro modo. Y esto conecta con esa conversación de creencias limitantes que tenía esta mañana con mi amigo. Porque cuando tú miras en tu pasado, en tu biblioteca personal a nivel emocional y ves los libros que has escrito en el pasado, esos renglones torcidos que han salido. Traducidos en relaciones que no eran como tú esperabas o en relaciones que han acabado de un modo abrupto. O relaciones que parecían muy sólidas y al final ha sido un libro que... Se ha evaporado entre tus dedos y no era tan sólido, no era tan real como tú pensabas. Cuando tú miras en esa biblioteca emocional te das cuenta que... Que en tu vida hay libros que se repiten. Hay temas que se repiten. Y llega un momento en el que te aburres de leer de los mismos temas. Porque las historias ya las predices. Ya sabes lo que va a pasar. Este libro es como esas películas que dices... Bueno, era divertida, pero al final es muy previsible. Muchas veces nos metemos en relaciones de ese tipo porque son las que hemos tenido. Nos acostumbramos a eso. Preveemos eso. Anticipamos eso porque es lo que hemos tenido siempre. Al final... Y esto conecta con esa conversación. Te das cuenta que... Que lo que había... Era lo que tú querías que hubiera. Cuando tú quieres que haya algo... Y esto es importante. Creo que... La decisión que he tomado muchas veces de querer... Conectar en determinado modo o acceder a determinadas relaciones... Viene porque creemos que no hay otro tipo de relaciones. Creo que muchas veces esas relaciones a las que accedemos... Se basan en el conformismo. Bueno, ya que no existe la relación que yo quiero... Voy a conformarme con esto. Y de ahí que cuando mires en tu biblioteca veas que muchos libros se repiten. Veas que... Que muchas historias ya te las han contado. De otro modo, pero es la misma historia. Y al final muchos libros los comienzas pero no los terminas. Y con eso te pierdes parte de la gracia de conocer una historia. Pero al final tu ojo ya está viciado y ve lo mismo en muchos sitios. Y esta conversación de esta mañana iba en esa línea. De decir, bueno, es que... Somos conscientes de que repetimos porque vamos a buscar al mismo sitio. Por tanto, sabiendo esto, tenemos la clave para crear otra realidad. Para empezar no buscar en el mismo sitio. No permitir que esa realidad vuelva a tu vida. Elegir no crear. Siempre lo mismo bajo la firme certeza de que hay algo diferente. Y es que a las certezas que tú has llegado en tu vida. Todas las personas son así. Yo tengo suerte en los trabajos. Tengo suerte en el amor. O todo lo contrario. Me va a ir bien. Me va a ir mal. Soy gafes. Me ha mirado un gato negro. Tengo buena suerte. Nací estrellado. Nací con una estrella. Cualquiera de esas creencias que tú tienes. Son cosas que tú has aprendido por el camino. Déjame ponértelo de este modo. Si todas las noches vas a buscar tu cena a un contenedor en la puerta de un centro comercial esperando coger productos que han tirado porque están a punto de caducar, te va a ser muy complicado no asociar el comer con el olor a basura. Si tú en tus relaciones has comido basura, te va a ser muy complicado no pensar en relaciones y sentir una arcada. O empezar a notar que huele mal. La cuestión, y de esto te llevo hablando varios podcasts, es cambiar el paradigma. Cambiar esas creencias limitantes. No es cuestión de convencerte de que la basura no huele mal, sino de que entiendas que hay comida en más sitios, aparte de en el cubo de basura. Y es que quien está interesado en buscar siempre en el mismo sitio está predestinado a encontrar siempre lo mismo o del mismo modo. Incluso a veces con diferente envase, pero envases muy similares, aunque sean diferentes. Creo que esto también resonará contigo, cuando eran personas diferentes pero eran del mismo tipo. Situaciones que has vivido, que has dicho, que es el mismo tipo de situación, es el mismo tipo de persona, es el mismo tipo de suceso el que he vivido. Pero es una persona diferente. Y se supone que yo soy diferente. ¿Por qué? Porque, de nuevo, es la misma comida pero en un cubo de basura. Aunque sea una comida mejor que la anterior, al final está en un cubo de basura. Huele a basura. Está impregnada de basura, al final te sabe de basura. Aprecian matices diferentes en el paladar, pero vienes del mismo contenedor. Sabe basura, huele a basura. Está con basura, al final para ti es basura. Si me permite, y con esto termino, lo que quiero decirte es que tú eres un cuerpo, eres un alma, eres un espíritu. Y no eres solamente un cuerpo, por mucho que te lo hayan inculcado, por mucho que cada vez que veas un anuncio te intenta vender algo para adelgazar, o para estar más guapo, más guapa, o por mucha publicidad del gimnasio de al lado de tu casa que llegue a tu buzón. Eres mucho más que un cuerpo y va a ser cuestión de tiempo que te des cuenta. Sobre todo a partir de los 40 años, 50, 60, cuando ese cuerpo empiece a perder cualidades. Empiece a perder tersura, si la tiene, y empiece a reflejar el paso del tiempo. Que creo que es algo de lo que deberíamos estar orgullosos. Fíjate a un vino, qué bien le sienta el paso del tiempo. Cómo se presume de un whisky de 20 años. Y cómo se dice con la boca pequeña, yo tengo 40, 50, 60 años. Bienvenido sea el paso del tiempo. Porque el paso del tiempo además te ayuda a quitarte tonterías de la cabeza, te ayuda a centrarte en lo que es importante. Yo no sé si tú estás en un punto vital similar al mío. Yo, por ejemplo, y esto es una confidencia, yo estoy en ese punto de la vida en el que follar no es algo ya que me interese. En el que sí, he dicho follar. En el que conectar es algo que me interesa mucho. En el que quiero relaciones que me alimenten y no me gustan las cosas que se esfuman entre los dedos, que parecen pero no son. Creo que hay muchas cosas sobrevaloradas. Creo que hay cosas que son necesarias. Por ejemplo, hablando de follar, follar es necesario. Hacer el amor sería genial. Follar cubre una necesidad. Hacer el amor cubre un espectro mucho más amplio. No solamente una necesidad física, fisiológica, sino una necesidad o un deseo emocional. Porque no hay necesidad si tú atiendes tus necesidades emocionales. Pero en ese caso es mucho mejor hacer el amor que follar. Creo que... No sé en qué punto estás de tu vida, te lo digo. Sí sé que con el paso del tiempo todo va cambiando. Las percepciones, el valor que le das a las cosas, el ímpetu que tienes para algunas cosas, la gana que tienes para otras tantas. Y creo que cualquier cambio que hagas en tu vida va a ser bueno siempre que lo hagas mirándote a ti. Por ejemplo, creo que tendría poco valor si tú dijeras, bueno, para mí follar no es importante porque nadie quiere follar conmigo. Hombre, no tiene valor. Para mí jugar en la NBA no es importante, claro, porque ningún equipo me quiere fichar para jugar en la NBA. Pero si un equipo me llama ahora mismo voy disparando, igual que si a ti a lo mejor te llama alguien para follar. Es una necesidad para ti. Lo que quiero decirte con todo esto es que cualquier cosa que tenga un margen de maniobra o de cambio en tu vida, sin que aciertes, porque esa es otra, porque estamos condenados, si eres consciente, a ir cambiando el rumbo continuamente porque te vas dando cuenta de las trampas que te vas poniendo. Pero sin que eso suponga, sin que nadie te exija ni tú mismo el porcentaje máximo de acierto, creo que es bueno que cualquier cambio que te parece que haya en tu vida sea a partir de escucharte, de oírte, de sentirte. No de hacer eso con la persona que tengas delante. O con las personas, imagínate, que escuchas a tu familia en lugar de escucharte a ti. Sí, bueno, yo es que tengo esta vida porque es lo que mis padres quieren, pero no es lo que yo quiero. Error. Error. Siempre que te escuches a ti, vas por buen camino. Porque tu alma está en tu cuerpo. Tu cuerpo está en conexión con tu alma, con tu espíritu, con tu intelecto, con tu psique. Tú no eres un alma que habita el cuerpo de tus padres o de tu pareja. Tú habitas tu cuerpo, ese envase. Ese envase que no es solamente ese culo duro, en caso de que lo tengas, sino sobre todo tu corazón. Créeme que tu corazón te va a acompañar mucho más tiempo que tu culo. Y cuando hablo de corazón me refiero a tu esencia, a tu alma. Así que, ¿por qué no haces los cambios que quieres hacer en tu vida? ¿Por qué no empiezas a trabajar en lo que de verdad importa? Y aunque te suene irónico, ¿por qué no...? Y esto es algo que he hablado yo también esta mañana con este amigo. ¿Por qué no miramos hacia atrás, nos damos cuenta de las cosas que hemos repetido, los patrones que hemos repetido, que hemos calcado? Hemos leído el mismo libro 20 veces. Y cuando ya te lo sabes, dices, joder, es que ya no me interesan esos libros. Me sigue interesando leer, pero quiero leer otra cosa. Quiero algo que me deje otro pozo. No quiero follar. Quiero otra cosa. No quiero conversaciones vacías. Quiero otra cosa. No quiero ser alguien más del montón. Quiero otra cosa. Y a lo mejor no sabes qué quieres exactamente, pero saber lo que no quieres es un buen punto de partida. Porque saber que estás en un punto en el que no quieres estar ya te implica el hecho de tener que tomar conciencia de que es prioritario avanzar. Movilizarte. Y quizás descubrir tu destino una vez que empiezas el camino. Porque en ese camino vas viendo... Ya sabes, como en muchas películas, el viaje del héroe. Vas descubriendo sobre la marcha. Qué es lo que realmente está sucediendo. En definitiva, no sé quién eres. No sé quién eres ahora mismo. No sé... No sé físico. Literalmente no sé quién eres. No sé quién está escuchando esto. Pero... Puede ser más bonito que todo o más feo que una mierda. Físicamente. Irrelevante. Para lo que te voy a decir. Da igual que tengas un culo como una piedra o tengas un culo fofo y he caído. Da igual que seas más feo que pegarle a un padre con un calcetín sudado o den ganas de hacerte fotos cada vez que te mira alguien. Da lo mismo. Porque todo eso va a pasar. Va a cambiar. Quieras o no. Lo que es una inversión segura es tu corazón. Tu corazón es lo que siempre vas a poder mostrar. Es con lo que siempre vas a poder deslumbrar. Es con lo que siempre vas a poder cautivar. Es con lo que siempre vas a poder enamorar. Empezando por ti. A quien conecte contigo. A quien permita que vea tu corazón y a quien sientas tú que te deja ver su corazón. Y es la única forma de habitar. En armonía o en honestidad o en calma. Y es contracultural porque no es algo que nadie te recomiende. Alguien te recomendará, búscate una pareja atractiva, que tenga un buen sueldo, que tenga un buen trabajo. Hazle una ficha. Que no tenga hijos, que no tenga deudas. Genial. Pues nada. Seguramente tienes un montón de banqueros a punto de morir deseando. O banqueras deseando estar contigo. Probablemente no, pero serán candidatos ideales para esa lista que tú quieres. O te puede empezar a salir con un cajero automático. O puedes, no sé, decir, bueno, es que... ¿Dónde encuentro a alguien así? Es que no hay nadie así. Error. Tu paradigma. No ha habido nadie así porque has sentido que no habría nadie así. Tú estás creando esa realidad. Te lo repito en cada podcast. Tú estás creando esa realidad. Tú estás sembrando y recogiendo. Lo que ves a tu alrededor... Hoy lo hablaba con este amigo y... Cuando tú sientes que mereces, que solamente puedes acceder a un tipo de gente... Te llega esa gente en avalancha a tu vida. Y quizá este podcast sea tu señal para decir, ya es hora de decir, de decirte a ti, de decretar. Ya sabes, si estás trabajando con el doble, este sería un deseo ideal. De realizar un decreto del siguiente tipo. Conecto fácilmente con gente que me valora por dentro y por fuera. Pero no te limites. Lanza el deseo que sientas, que mereces. Conecto con personas atractivas por dentro y por fuera. No me malinterpretes. A todos nos gusta tocar un buen culo y unas buenas tetas. Pero sin un buen corazón dentro de ese envase, sabes que si fuera un cartón de leche, cuando lo abres, huela podrido. Y al final no lo abres nunca. Y al final estás con un culo y unas tetas y sientes que no tienes de qué hablar y te aburre al final. Porque tú tienes poca para otras cosas. Y una de esas cosas es hablar, es comunicarte, es conectar. Así que, ¿por qué no das el pistoletazo de salida y empieza sin hacer de menos a esos cuervos preciosos? Eso es lo ideal. Pero viendo corazones preciosos. Yo te lo he dicho en muchos podcasts. He conocido mucha gente preciosa que cuando me han mostrado su corazón, la he visto fea. Recuerdo una escena de una persona que me parecía muy atractiva y vi cómo trataba a unos clientes. Desde ese momento no la vi igual. Porque me di cuenta que lo que hacía con esos clientes lo podría hacer conmigo en cualquier momento. Y recuerdo otra vez, otro... Esto es muy interesante porque me acuerdo que una chica me dijo una vez que odiaba enseñarme fotos porque... Yo le decía, ¿por qué estás sonriendo si no quieres sonreír? Y decía... Me acuerdo que me dijo, puto psicólogo que te das cuenta de que no quiero sonreír, de verdad. Te das cuenta de que estoy fingiendo. Y le molestaba bastante que me diera cuenta. Ya sabes, a nadie le gusta que le digan, ¿por qué llevas una máscara? ¿Sabes cuál es el truco para saber que alguien lleva una máscara? No hay que ser muy listo. El truco es que tú te quites la máscara. Cuando tú eres consciente de que tú has llevado una máscara, es fácil identificar a quién lleva una máscara. No hay que ser muy listo. Un enmascarado o una enmascarada reconoce a un igual. Así que... Te animo a que reconozcas... Tu máscara. Y te la quites. Y empieces a... A vivir. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Muchas gracias por escuchar este podcast. Muchas gracias por permitirme acompañarte. Estés haciendo lo que sea que estés haciendo ahora mismo. Si te ha gustado este episodio te pediría que le dieras un me gusta, un like, un corazón en iVoox O en la plataforma en la que estés escuchando este episodio Y ya sabes, si quieres encontrarme en redes sociales, si buscas Paco Navas, psicólogo anormal En Instagram, en Facebook o en Youtube, por algún lado te tengo que aparecer Y como siempre te digo, nos escuchamos muy pronto Soy Paco Navas, el psicólogo anormal